Sale pues La vida se mueve y nosotros le damos Dirección y rumbo, século que ramos Si no puedes solo no parece vano Aquí está un amigo pa' echarte una mano Me gusta compartir con la gente que quiero Lo que me gusta sería algo con esmero Para sentirnos cerca si aunque estén afuera Pásenlos juntos de alguna manera Moviendo la vida me paso viajando Montando el caballo, recorriendo el rancho Llegando, llegando por primera vez Deslizando tierra Badiraguatense Acá en la tierra del ranchero Estoy en el hormiguero Conociendo ¿Qué bendigo? Ahí está Jorjito listándose la cuar Y aquí está el caballo Este del cucón Y a aquel lado está el chaparro El caballo de Jorjito Por fin, por primera vez Conozco el famoso hormiguero Tan famoso por el compa ranchero Pues resulta que hoy es la primera cabalgata 8 de diciembre Ya a finales de año 2023 La primera cabalgata organizada por el ranchero Es la primera cabalgata Pues ya está llegando mucha raza Mucha raza Así que Pues se presagio todo un éxito Porque si le ha promovido mucho el ranchero Dijo él que iba Que iba llegando a los 100 mil suscriptores Iba a ser un fiestononón Y el viejo lo está cumpliendo Aquí anda la raza Ya para allá está tornando la banda No, no, es cosa grande la que hay Así que Esperemos que todo sea para bien Sea una sana diversión familiar Y que nos divirtamos todos Aquí la raza llegando No, pues por todas estas rancherías Mucha gente ya con sus caballos Bueno, pues Plebada, espero les guste este videíto Que voy a presentar con gusto Para que, ahí para que me apoyen Aquí está Corjito ya Listando los caballos Ahí va la raza llegando En lo que se puede Y como se pueda Ahí van tres caballitos Llegando al hormiguero Tenía ganas de conocer yo La tierra del ranchero Es tanto lo que se menciona El hormiguero de Bairaguato Que tenía ganas de conocer Y por fin se me hizo De hecho la última vez Que lo miré por allá Allá en la majada de arriba En esa ocasión Hizo la invitación aquí Hizo la invitación Pues que iba a tener Iba a ser una buena fiesta Para celebrar los 100 mil Suscriptores de su canal Ahí para que le apoyen El compa ranchero Desgraciado Qué guapo quedaste Jorjito Ahora sí Ahora te la voy a quitar Sombrerazo Méndigo Vendía con tenis Con playera Bien feo Venía No, ya se transformó El méndigo Te volaba Te volaba Desgraciado No, no, no Ya se cambió la jugada Y aquí está el chaparro El chaparro Pues vamos a cruzar Para acá Para grabar aquí La raza que va llegando Ahí va Mire otro remolque Mírenlo más Caballo bonito Caballito moro Español Ahí va la raza Llegando Vamos a ver Se va a poner bueno Esto la verdad Está bonito por aquí Se ve que Es una tierra Muy productiva Amigo Pues estoy acá En la En lo En lo alto De la sierra No lo más alto Pero sí En la sierra De Bahiraguato Municipio serrano Hoy hice Se celebra La primera cabalgata Organizada por el El titular Ranchero 95 Este muchacho Youtuber Que está organizando Esta cabalgata Y está invitando Pues ha convocado A toda la raza A toda la raza De caballos Gente de Culiacán Y de muchas cuadras Que están acudiendo Muchos ya llegaron Otros vienen en camino Y así pues esperamos Que todo sea para bien Pinta bien La verdad que sí Pinta muy bien Una bonita cabalgata Y pues ahí está Tronando la banda Seguramente se va a poner Fuerte Se va a poner Muy bonito Más noche Mira este caballito Qué bonito El color ¿Cuál? ¿Cepillo? Ah para pasarle El cepillo A Jorjito ¿Dónde está el cepillo? El negro Ay graciado Aquí está El cepillo Me lo robaste Méndigo Es el mejor cepillo Que el mío El Jorjito Me robó El cepillo Que tengo yo Para peinarme ¿Igual o qué? El igualito Me lo robó El méndigo Para el caballo Ahí está el méndigo Pillando El chaparrón Que estuve a punto De montar El caballo El El vitache El vitachón Y no se me hizo Ah pero de todos modos Yo quito Ahí en la tía de Jorjito Ahí en la tía de Jorjito Pues aquí está la concentración Aquí está la raza Aquí está la concentración Seguramente aquí está la casa Yo creo del comparranchero Desconozco Pero estoy aquí En el hormiguero Aquí está la raza Concentrada Pues aquí está la banda Nada más que Están haciendo una pausa Yo creo ahorita Pero aquí está la gente Abarrotando la calle Principal Yo digo La calle principal De acá Del hormiguero Estoy en Bairaguato En la tierra En la tierra del ranchero La primera cabalgata Hoy 8 de diciembre Que por cierto También es Es fiesta Patronal De allá De la Virgen de mi pueblo 8 de diciembre Allá está la raza No pues la raza Está aquí ya Desesperada Por Por iniciar la cabalgata La primera cabalgata Del comparranchero Y ya a punto de iniciar Yo digo Está el sol fuerte Todavía Pero Es hora de iniciar Con el ambiente Desconozco El recorrido Cuánto kilometraje Cuántas horas Ahorita lo voy a investigar Órale Pues resulta que Que la banda Está de este lado Acá está el cotorreo Acá está el ambiente Y en grande En grande Allá está la raza La gente de sombrero Allá están Debajo de aquellas sombras Y allá está la banda Pues vamos a arrimarlo Para allá Digo Si es que me dejan Porque veo unos policías Que están ahí Cuidando la puerta Digo No sé si será Entrada libre O está restringido El paso Para los puros Para los puros Caballerangos No lo sé Pero la fiesta Está en grande Por allá Órale Allá va una comitiva Miren Allá está otro grupito De gente He visto mucha Bestia Mular Es que realmente Son las que aguantan La carrilla Sobre todo Son estos climas Cálidos Estoy en el hormiguero Visitando el hormiguero Por acá En la sierra De Bairaguato No he tenido La oportunidad De conocer A fondo El pueblito Pero bueno Es interesante Andar por aquí La primera cabalgata Organizada por el Compa Ranchero Y por el apoyo Del ayuntamiento También al parecer Mucho apoyo Mucho Aquí está la policía También apoyando La causa El ambiente El ambiente Es campirano 100% De caballos Se ve muy bien La verdad que sí Pinta Para que todo Sea una Una gran fiesta Pues ya me dejaron Entrar ¿Puedo pasar? Claro que sí Pasen ese Es fiesta Para el pueblo Así que Yo soy pueblo Y bienvenido Órale No Pues la cosa Va en serio Mira nomás El templetón Que está ahí Mira Esto va para grande Va para largo Este ranchero Está tirando la casa Por la ventana Como se dice Al parecer Pinta esto Como una Cabalgata tradicional Que bueno Sería muy honrado Decir que Inicie En esta Futura Tradicional Cabalgata Ranchero 95 Mira Pues allá Viene la raza El tractor Punteando ahí Con los músicos Órale Órale Se arrancó La cabalgata Allá Viene la raza Órale Que bonito Se ve eso Se ve impresionante Miren plebes Allá va la raza Nada más Que esta valla Aquí no me deja brincarme Ahí viene la raza La comitiva Órale La verdad que es un espectáculo Ver esto Es un espectáculo Algo que sin duda Disfruto mucho Ahí va la raza Miren No Pues la verdad que sí Este canijo ranchero Logró Logró Reunir Una Un gran número De cabalgantes Miren lo más Que bonito Bueno pues vamos a salir Acá adelante Para agarrarlos de frente Realmente son muchos Son muchos Muchos Cabalgantes Si van a ser Cientos Yo digo Más los que se van sumando Ahí va la raza Ahí va la raza Pues ahí pueden ver Es un espectáculo La raza participando En la primera cabalgata Del combo ranchero Acá en el hormiguero En Bayiraguato Plebes Eso es Es un espectáculo Eso es espectáculo ¡Gracias! 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 Ahí está la raza Es un espectáculo ¡Muy bonito! ¡Muchas razas se sumó! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Pues bien por el compa ranchero que su primera cabalgata sea todo un éxito lo que promete ser ya una que se vaya forjando el primer año de lo que será una tradicional cabalgata aquí en Bahiraguato en el hormiguero en la tierra del ranchero Allá más adelante ¡Vamos! 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 ¡Está muy larga! ¡No se corta! ¡No se corta! ¿Dónde va? ¡Aquí! ¡Ale! ¡Alvin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguas! 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 Ana acelerado ese macho ¡Aguas! 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 ¡Hombre! ¡Me la pregamos una patada! ¡No me conviene! No sé cuántos Pero yo creo que sí son ¿Qué serán? Por lo bajito yo creo que sí Unas 300 Unas 300 personas Algunos 300 cabalgantes O más, no, cómo no Sí, fueron más, yo digo Sin duda un espectáculo Un espectáculo que se forma Con estas expresiones Cabalgateras Estamos amigos en En Bairaguato, Tierra Brava Pero está muy bonito por acá Vean que ahorita este caballito Bonito Bueno, estos son los últimos Y bueno, esperarlos al regreso Porque yo ando con mis dos patitas Nada más Yo ando con mis dos patitas Allá va la raza Bueno, pues aquí los voy a Los voy a seguir un ratito Hasta donde pueda La primera cabalgata Sin duda todo un éxito Para el Compa Ranchero Felicidades porque es el organizador De la primera cabalgata 8 de diciembre Ya a finales de 2023 La primera cabalgata Del Compa Ranchero Todo un éxito porque Se sumó mucha gente Y los que faltan Porque siempre No faltan Los que llegan Muy tarde Bueno, como siempre Yo nunca tengo caballos Pero Pero con mis dos patitas De todos modos Estoy recorriendo Estoy conociendo Esta tierra A ver si no me piso Un caballo A ver si no me piso Un caballo Como siempre digo No, pues es que Es parte de la adrenalina Los cabalgantes Se fueron Ahorita van en camino En un relieve serrano Muy pedroso Es lo que me dijeron Bueno, estamos en una sierra A mí me gusta siempre Después de un Cuando tengo la oportunidad Visitar Recorrer las calles Espero no me llamen la atención Porque Ya me ha pasado Porque pues Todas las tierras Todos estos ranchos Están Vigilados Espero no tener problemas Pero sí Me gusta Filmar O grabar La radiografía De un típico Rancho En Sinaloa Ahorita El pueblo Se ve Muy quieto Muy callado Hay mucha quietud Mucha soledad Todo mundo Está enfocado Ahorita En la cabalgata Y la fiesta Que se escucha Allá a lo lejos Escucha una música Ahí está Un templete En la noche Va a ser la locura Todos estos ranchos Cercanos A este lugar El hormiguero Pues van a Van a acudir A esa fiesta Organizada Por el ranchero Me gusta mucho Estos lugares Típico De todos los Ranchos De acá En Sinaloa Viven Gracias a la Viven de la ganadería Y la pequeña Agricultura Ahí están Los becerritos Estos corrales Me Me traen recuerdos Porque esto es Lo típico De lo que viven Muchas personas Obviamente no todos Ahorita el mundo Está muy cambiado Pero Muchas personas Todavía Viven honestamente Trabajando Sus tierras Y sus vacas Haciendo queso Vendiendo leche Cuajada Requesón Asaderas Y cualquier derivado Lácteo Este es el hormiguero Las calles Empedradas Típicas de un Pueblito Acá en Sinaloa Está muy bonito Por aquí Yo ando recorriendo Aquí estas callecitas Para presentárselas Después de La cabalgata Pues bueno Viene la quietud La calma Y como yo Normalmente No cabalgo Pues cuando tengo La oportunidad Si me Me gusta recorrer El pueblo Para conocer Un poquito La idiosincrasia Y lo que hay En cada pueblito Aquí está un parito Simpático Espero no me muerda Hay un caballito Caballito moro Esta calle Que yo creo que La calle Principal A la entrada Al pueblo Está llena De Remolques De carruajes Para transportar Los caballos Miren Ahí van uno Miren 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 Miren